Ahora volvemos a tocar el tema que por supuesto nos tendrá muy atentos hasta que jueguen, hasta que sea 28 de enero, hasta que sea primero de febrero. Y es la Selección Colombia que ya conoce los 28 convocados de parte del técnico Reynaldo Rueda. ¿Qué tan acertada? ¿Qué tan bien entró en el público? ¿Quién nos faltó? Gabriel Romero Gallito, nuestro editor general, es un hombre que cesudamente analiza el fútbol y nos acompaña a esta hora. Gabriel, buenos días, pero no puedo pasar sin primero decirle, hombre, qué lástima que haya fallecido el gran Bernardo Carabacho. Sí, mire, Bernardo Carabacho en el 64 también disputó por primera vez una pelea en el Campín, en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín contra un brasileño, contra Edel Jofre, y perdió, creo que fue en siete asaltos, él perdió, fue la primera vez. Mire, yo creo que Bernardo Carabacho era, todo el mundo quería que ganara a Bernardo Carabacho, era la salida de Colombia al mundo internacional del deporte. Eso finalmente lo logró Antonio Cervantes, Quinto Ambelé, el 28 de octubre de 1972, un sábado, que todo el mundo en Colombia estaba viendo un programa de televisión que se llamaba Campeones de la Risa, el antiguo Sábados Felices, y entonces interrumpe la programación y dicen, Ambelé es el campeón del mundo. Ahí es cuando al deporte colombiano se le abre la puerta internacional. Gallito, qué bueno, por eso siempre recurrimos a usted, claro que muchas cosas también las ha investigado y se las han contado como a Paula García, que no sabe lo de los campeones de la Risa. Ahora hablemos de la selección, si es tan tan campeón en los 28 que llamó Rueda, ¿qué piensa usted? Mire, yo le digo una cosa, llamar jugadores, tener jugadores, llamar a Esprilla, no llamar a Duván Zapata porque está lesionado. Yo diría que ese no es el punto. Yo creo que Colombia llega al partido con Perú en la mayor de las incertidumbres. Un equipo sin modelo de juego. No sabemos a qué juega Colombia. Lamento mucho que un jugador como Jairo Moreno no pueda jugar, porque yo creo que ese jugador, en el fútbol de hoy se necesita que el equipo salga muy bien con la pelota en defensa, pero que tenga un volante conector que es como el creador oculto, el hombre que empieza a generar el fútbol. Jairo Moreno es eso en Colombia o puede ser eso en Colombia y no va a estar. Eso me parece preocupante. Pero en general mi punto de vista es que el equipo no tiene un modelo de juego. Vamos a acudir a las individualidades. ¿Cómo estará James? No sabemos si está lesionado, no sabemos cómo está en los músculos. ¿Está Falcao? Sí, Falcao siempre está ahí. Puede resultar que el muchachito Asprilla, ese muchachito que deslumbra, que tiene apenas 18 años, jugador de buena talla, de buenos, de talento, que siempre los de Envigado empiezan a descubrir jugadores, puede resultar, eso puede ser cierto, pero el equipo como estructura, un equipo ordenado, un equipo con un modelo de juego, ese tocar el balón que el equipo realmente elabore fútbol, yo no lo veo. Estamos jugando un poco al azar. Un partido muy difícil en Perú, que además Perú lo que va a hacer es ocultarse, meter mucha gente en el medio, complicar a Colombia, desesperarla y esperar a que Colombia se equivoque y cometa errores. Y el partido con Argentina, menos malo, juega Messi. Por fortuna no juega Messi. Gabriel, buenos días. Permítame, meto la cucharada. Usted sabe que a mí me gusta el fútbol y lo estaba escuchando atentamente. Nos deja preocupados con el diagnóstico que hace, que además yo siento que es real. Pero entonces, si no tenemos ese creador oculto que para usted es Jairo, de los convocados, ¿quién debería ocupar ese lugar? ¿Quién es el elegido? Pues ahí, de todos esos que están ahí, ninguno tiene esas características. Porque es que el jugador oculto, ese creador, es un jugador que en espacios reducidos y cuando lo están presionando, resuelve bien. Resuelve bien o tocando la pelota, o metiendo un pase largo, o apoyándose bien en un compañero. Pero no lo hay. No hay los jugadores, los volantes en Colombia, por ejemplo, Barrios es un jugador que quita bien la pelota, pero no es tan sutil en la salida. No tiene la sutileza de Jairo y por eso me preocupa. Entiendo. Yo no sé por qué no lo convocaron. De pronto es que el jugador está lesionado. El caso de Carlos Cuesta, el defensa. Carlos Cuesta está lesionado. Es un jugador que no se siente bien, admitió que no se siente bien. No, no lo han dicho la federación. No nos han explicado por qué no lo llamaron. Pero el caso de Jairo es una incógnita, porque entre otras cosas el mismo que lo llevó fue, es decir, el mismo rodar. Sí, es cierto. Es cierto, Gallito. Pues, hombre, muchas gracias por permitirnos entender una vez más, más a fondo de por qué sí o no una convocatoria y aquel anécdota de Bernardo Caravaggio. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes.